Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. El exitoso actor en Hina Kurek rompió por fin su silencio sobre su estado sentimental, que últimamente ha estado a la orden del día con frecuencia. Hake Kurek hizo importantes declaraciones sobre su mundo sentimental en una sincera entrevista. Respondió especialmente a quienes sentían curiosidad por su relación con Tuvabuyukustun. Hake Kurek, a quien conocemos por su sonrisa y conquistó nuestros corazones con sus exitosas actuaciones en las pantallas, expresó su sentimiento sobre la relación con las siguientes palabras, no puedo soportar el comienzo de una relación feliz. Sí, puede parecer sorprendente, pero es la verdad. La intensidad de mi vida, mis objetivos profesionales y mi libertad personal son muy importantes para mí. Por eso los comienzos de las relaciones me dan un poco de miedo. Hake Kurek también dio pista sobre cómo se comporta en este sentido, ya que su nombre se ve frecuentemente envuelto en rumores amorosos. Como todos los que atraen la atención de los medios de comunicación, ha habido muchas especulaciones sobre mi vida privada. Sin embargo, no presto mucha atención a esos rumores. Prefiero no compartir detalles sobre mi vida privada. Me importa mantener a la gente y mi trabajo separados. Hake Kurek también abordó directamente las acusaciones de que convivió con Tuva Buyukustun, tenemos una gran amistad con Tuva. Ambos trabajamos en los mismos proyectos y pasamos buenos momentos juntos. Sin embargo, estos rumores de relación son completamente infundados. Tuva está centrado en mi trabajo y yo estoy centrado en mi carrera, y dio una respuesta clara a los rumores. Hake Kurek también dio el siguiente consejo a quienes no acababan de entender su punto de vista sobre las relaciones, las prioridades y necesidades de cada uno son diferentes. Para mí, el trabajo y la libertad son más importantes. No querer empezar una relación no significa que sea demasiado débil para manejar la intensidad emocional. Estoy centrada en mi vida, nada más. Finalmente, Hake Kurek se abstuvo de dar una pista sobre si habría un cambio en su vida. Pero con su misteriosa sonrisa, insinuó que tiene el control de su vida y que no sabe qué pasará cuándo. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.